¿Qué haces si te digo que te quiero? Que por robarte un beso yo me muero ¿Qué haces si te pido que encontremos un camino? Y a partir de ya ser más que amigos ¿Qué hago si no aguanto el sentimiento? De contarle a todos mis secretos Que siempre fantaseo con perdernos el respeto Y ya no ser tu amigo, ser tu dueño Solo es conmigo, conmigo el camino Que debes tú tomar Sé que yo te puedo enamorar Solo es contigo, contigo Que pido toda una eternidad Te ruego solo una oportunidad Ya no sé qué hacerme desespero Cuando estás con alguien y te veo Sabiendo hasta en los huesos Que a ti yo pertenezco Y que yo debo ser tu complemento Solo es conmigo, conmigo el camino Que debes tú tomar Sé que yo te puedo enamorar Sé que yo te puedo enamorar Solo es contigo, contigo Que pido toda una eternidad Te ruego solo una oportunidad Te ruego solo una oportunidad Te ruego solo una oportunidad Mmm 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 Mmm